Esta estrategia consiste en el diseño y desarrollo de proyectos en el aula. Estos proyectos van a ser diseñados e implementados por los profesores y resueltos por los estudiantes. La ventaja de estos proyectos es que permiten un aprendizaje natural de los estudiantes. En ellos se integra la ciencia, la matemática, el español, los estudios sociales, la biología y otras asignaturas y nos permite comprobar el desarrollo de las competencias.